Potencia, sofisticación, confort y una alta eficiencia es lo que caracteriza a estas máquinas agrícolas procedentes del viejo continente. Hoy en Kobe la cobaya que enseña, los 5 mejores tractores europeos. Lamborghini Match BRT Productividad y elegancia al más alto nivel es lo que mejor define a este tractor de origen italiano, el cual ha sido desarrollado expresamente para garantizar la máxima calidad, fiabilidad y uno de los niveles tecnológicos más avanzados. Esta unidad se encuentra impulsada por un motor de 6,1 litros y 6 cilindros, el cual es capaz de generar 250 caballos de fuerza de potencia a 1.900 revoluciones por minuto, contando con un par máximo de 1.009 Nm. La transmisión variable continua montada en el Match BRT es muy eficiente y cómoda en muchas situaciones operativas, estando diseñada para hacer alcanzar al tractor los 60 km por hora con una velocidad de motor económica, pudiendo al mismo tiempo impulsar la máquina a esa velocidad o a solo 200 m por hora con el motor a máxima velocidad. Este modelo cuenta con un enganche trasero de 3 puntos con una capacidad máxima de elevación de 10.000 kg, presentando como opcional un enganche delantero con 4.500 kg de capacidad. Sus medidas son de 4,97 metros de largo, 2,73 metros de ancho y 3,15 metros de alto, siendo su peso de 9,10 toneladas. DEUS FAR 9.340 TTV Concebido para simplificar la vida y diseñado para aumentar los resultados, los ingenieros de este fabricante alemán de maquinaria agrícola desarrollaron un tractor ultramoderno, altamente inteligente y de gran potencia, que mejora la eficiencia en gran parte gracias a su exclusivo confort operativo, a la automatización de las funciones rutinarias y a la incorporación de las más novedosas tecnologías, y todo ello con el mínimo consumo. El 9.340 TTV presenta un motor de 7,8 litros y 6 cilindros, que desarrolla 336 caballos de fuerza de potencia máxima a 2.100 revoluciones por minuto, contando con un torque de 1.372 Nm. Su transmisión variable continua con control electrónico asegura la velocidad exacta para cada tipo de trabajo, cubriendo una gama de 0,2 a 60 km por hora y garantizando una respuesta inmediata en cada velocidad, una aceleración suave en cualquier condición, gran dinamicidad y bajo consumo. Esta unidad cuenta de serie con elevador trasero y delantero, con unas capacidades máximas de elevación de 12.000 y 5.000 kg respectivamente. Con un largo de 5,27 metros, un ancho de 2,75 metros y un alto de 3,5 metros, su peso es de 12 toneladas. Valtra S394 La serie S de esta marca de origen finlandés corresponde a tractores cuyo rendimiento equilibrado lo ayudan a aprovechar al máximo su potencial, permitiendo maximizar la producción, minimizando los costos. Se encuentra equipado por un motor de 8,4 litros y 6 cilindros capaz de generar 405 caballos de fuerza de potencia máxima a 2.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 1.600 newton metro. Cuenta con una transmisión variable ACCO altamente optimizada, la cual presenta dos diferentes áreas de trabajo para tareas que requieren diferentes velocidades. El área de trabajo A es para todas las situaciones de trabajo que requieren una gran fuerza de tracción, mientras que el área de trabajo B es para el transporte general por carretera. Esto permite optimizar la potencia de tracción y la eficiencia de la transmisión. En lo que se refiere a su velocidad máxima, esta es de 50 kilómetros por hora en avance y 38 kilómetros por hora en reversa. Esta unidad dispone de elevadores traseros y delanteros, con unas capacidades máximas de elevación de 12.000 y 5.000 kilogramos respectivamente. Con 4,87, 2,55 y 3,38 metros de largo, ancho y alto, su peso sin ninguna carga es de 10,3 toneladas. Class Xerion 5000 Es un tractor de bastidor fijo, con dirección y tracción en las cuatro ruedas y de gran potencia, de origen alemán. El Xerion 5000 cuenta con una transmisión variable continua que le permite reducir el tiempo, el riesgo y el costo de cada trabajo, convirtiéndola en una unidad altamente eficiente. Si hablamos de su motor, este es un Mercedes-Benz de 12,8 litros y 6 cilindros, el cual es capaz de producir 530 caballos de fuerza de potencia a 1.650 revoluciones por minuto, contando con un torque de 2.450 Nm y con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. En lo que se refiere a su cabina, esta cuenta con una gran altura lo que le permite una excelente visibilidad, presentando además una suspensión semiactiva que le brinda una conducción más suave y un bajo nivel de ruido sin precedentes para este tipo de máquinas. Su enganche trasero de 3 puntos cuenta con una capacidad máxima de elevación de 9.860 kilogramos, presentando también un enganche delantero con 8.250 kilogramos de capacidad. Con un largo, un ancho y un alto de 7,59, 2,48 y 3,94 metros respectivamente, cuenta con un peso de 17,5 toneladas. Fendt 1167 Vario MT Es un gran tractor fabricado en Alemania, con un rendimiento, estabilidad y protección del suelo insuperables, siendo el más potente del mundo, con transmisión continuamente variable y tracción de orugas. Se encuentra motorizado por un 16,2 litros y 6 cilindros, capaz de generar 673 caballos de fuerza de potencia a 1.730 revoluciones por minuto, contando con un torque de 3.100 newton metro y con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. En lo que se refiere a su enganche trasero de 3 puntos, este cuenta con un poder máximo de elevación de 9.072 kilogramos, presentando como opcional un enganche posterior oscilante líder en el mercado, con una capacidad de oscilación de 28 grados en ambas direcciones. Sus dimensiones son de 6,76 metros de largo, 2,99 metros de ancho y 3,55 metros de alto, contando con un peso en vacío de 18 toneladas y con una capacidad en su depósito de combustible de 1.350 litros. ¡Suscribite!